Gana el galardón a mejor periodista del año, pero al mismo tiempo renuncia al periodismo, cuenta que se dedica a la música, y acá dicen, me copa mucho cómo cambió el destino, Romina Malaespina 7. Tiene como un coso de jugador de fútbol, ¿no? 7. Toda la onda para vestirse. Bienvenida a Romina Malaespina. Ay, 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 por favor. Hola, mi amor. Qué curiosa, ¿qué? Un placer. Qué divina. ¿Tenemos que agradecer a alguna marca? ¿Mostramos el nombre? A Why Not y a Chof Siris, que es mi vestuarista, que la amo, que hace todo bien. Ella te prepara todo. Ella me prepara todos los vestuarios, porque, mira, te voy a contar la verdad, yo soy media mala para armarme los vestuarios. Bueno, entonces, botas, ya saben, el pantalón, que es un jean con estampa, eso estará hecho a mano, supongo, ¿o no? Sí, es a mano, sí, sí. Qué divino, body o remerita, ¿qué es? Es una remerita en realidad, pero sí, simula como un body, y esto de Why Not, que se ve un poquito a los costados. Y acá en la costilla que te veo... Y acá tengo una frasecita. Ay, qué lindo, por favor. La felicidad solo es real cuando es compartida. Chicos, no es Romina Malaespina. Es la nueva Romina Malaespina. No, mi amor, hay algo en la carita, que no es mi carita todavía, el lunes opinarán, el lunes opinarán mi carita. ¿Es Romina Malaespina, chicos? Sí, un peinado que no la favorece, una oveja recién agarrada a la lluvia. Parece como esas ondas que se usaban antes. Mal hecho. Mal hecho. Está rara de cara, pero igual... ¿Qué pasó? No, me gustó tú. Está rara de cara. Se lo guardó, porque no lo dijo antes. Por ahí es el maquillaje. Parece el maquillaje. Puede ser, o la luz. O la hora, ¿no? O la luz. O la luz, o la luz. O la luz, o la luz. Como hinchadita. Sí. Bueno, a mí ella me encanta, me parece un bombón. Siempre quiero que venga, porque hablamos con Bermúdez y a él le provoca muchas cosas. Pero esta vez, no, no el pelo, no el make-up, no el color de labial, incluso el look tampoco. Porque la verdad que ella a veces tiene unos looks muy divertidos y este no. Cada tanto confía en vos, Romina, porque no siempre lo que te van a armar va a estar bueno, como esto. La frasecita es en inglés, ¿no? ¿Qué decía la frasecita? No sé, algo en inglés no llegará. Es raro. Oye, mi frase es, es raro. La comiste, es rara. No, 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 la verdad es que no, no, no me gusta. Hoy la vestuarista se equivocó. Se equivocó a la vestuarista. Bueno, quizá quitó responsabilidad. Hace rato que la queremos tener, se está haciendo desear, que pasa Romina Marefina, que no venís, mi amor. Sí, ahora va a tener miedo. Vas, haces el recorrido mediático, el lugar es para abajo, acá tenés que venir. No, no. No la estamos convenciendo. Bueno, no. Pero no, no estoy hablando de que no. No, no estoy hablando de que no te gusta. Ella es divina, tiene una cara bárbara. Ella es estupenda. Una cara bárbara. Mi amor, está en la casa de Maluma, de Ricky Martin, en todo el lado. Mi amor, ¿yo dónde estoy? Nada, en mi casa. Y bueno, quiero hablar del tema. Tiene una cara bárbara. Sofi Cucuy.